Buenas noches, bienvenidos a Seguridad al Día. Hoy fue revelada la lista de los 100 delincuentes más buscados por las autoridades en Bogotá. La Policía Metropolitana ofrece millonarias recompensas por información que facilite la captura de esas personas. Luego de ser revelado este cartel con los 100 delincuentes más buscados por las autoridades, el general Luis Eduardo Martínez advirtió que se designará un investigador por cada tres casos. En las últimas horas fueron capturados tres de estos sujetos, entre ellos una mujer, pertenecientes a las bandas delincuenciales Los Norteños y Los Pascuales dedicadas al hurto. Muchos de estos integrantes del cartel de los 100 más buscados pertenecen a distintas estructuras criminales que operan en la ciudad, estructuras criminales dedicadas al homicidio, estructuras criminales dedicadas al hurto, en todas las modalidades. Las autoridades ofrecen de 1 a 50 millones de pesos por información que dé con el paradero de estos delincuentes. Entre estos 85 son hombres y 15 son mujeres. Vamos entonces a empezar a hacerle seguimiento al logro de la captura de estas personas, además a pedirle a su operación ciudadana para localizar a los 97 que todavía deben ser capturados. Y de ellos hay uno muy importante por la situación, por el acto, por lo que hizo, que es el Mergecid Sandoval. Este sujeto asesinó a su esposa de 60 puñaladas. El aviso será repartido en zonas públicas de Bogotá. Cerca de 240 zorreros efectuaron un plantón en la Plaza Bolívar de Bogotá como protesta frente al decreto que elimina los vehículos de tracción animal. La idea central es que se puedan hacer una concertación con ellos para que puedan dejar su actividad, que hoy es la de hacer atarreos en vehículos de tracción animal. Según cifras entregadas, luego del censo, 2.400 personas se encuentran actualmente dedicadas a este oficio y 1.700 equinos están siendo utilizados para esta labor. La administración pasada hizo un censo, se va a confirmar el censo, vamos a usarlo como base y si hay novedades pues entonces las incluimos. El secretario aseguró que desde la alcaldía se está trabajando este tema y se pedirá al menos 11 meses de prórroga para el proceso de sustitución. Además, la policía no realizará operativos para retener o inmovilizar este tipo de vehículos. Adoptar medidas de prevención y seguridad vial es el objetivo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional que mediante la intensificación de campañas en todo el país pretende disminuir el número de accidentes en los cuales están involucrados peatones. Comportamientos como chatear, hablar por celular, no utilizar la cebra ni los puentes peatonales y no mirar de un lado a otro antes de cruzar la calle han sido la causa de cerca de 121 accidentes con peatones que dejan como saldo 16 personas muertas en lo corrido del presente año. Las cifras del año 2011 son preocupantes, son dolorosas. El 25% de todos los fallecidos en accidentes de tránsito corresponden a peatones, más de 1.360 peatones el año pasado que fueron muertos. Según lo estableció esta dirección, las ciudades con mayor índice de accidentalidad donde se ven involucrados los peatones son Bogotá con 22 casos, Pereira con 15 y Bucaramanga con 14. Las cifras indican que menores entre los 5 y 10 años son las principales víctimas con 52 siniestros. A nivel nacional y aquí en Bogotá hemos identificado los puntos críticos donde más han muerto y hay resultados lesionados peatones. Lo que tenemos allí es presencia de policías para de manera muy educada estar enseñando a los peatones qué es lo que tienen que hacer y cuáles son los sitios por donde deben de transitar. El llamado a su vez se extiende a los conductores y responsables que en ocasiones no respetan el espacio de los peatones, razón por la cual se ejercerá control en los diferentes puntos identificados como zonas de mayor incidencia de accidentalidad. 500 uniformados reforzarán el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en las nuevas metropolitanas de policía de Villavicencio e Ibagué. Luego de la inauguración de las metropolitanas de policía en las capitales de Meta y Tolima, la Policía Nacional busca reforzar la seguridad en estas regiones con la implementación del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. En Villavicencio contamos con 22 cuadrantes y en Ibagué contamos con 26 cuadrantes, pero tenemos una proyección para este año que recién empieza, el 2012, de un total de 74 para Ibagué y de 68 para Villavicencio. El llamado de las autoridades es a que los habitantes de estos departamentos se unan a las iniciativas en seguridad que tiene este Plan Nacional. También nuestros policías irán a tocar la puerta, el inmueble de cada uno de los residentes de estas ciudades, conociendo el Plan de Ordenamiento Territorial, la cantidad de inmuebles que están registrados y con base en eso hay una meta para ir abarcando cada una de estas residencias, dando la información de lo que es la estrategia. Una de las proyecciones para este 2012 es la inauguración de las metropolitanas de Huila, Pasto y Popayán, las cuales, por supuesto, contarán con el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Hoy ingresaron a la Escuela de Policía Metropolitana de Bogotá 400 jóvenes de diferentes ciudades del país, quienes luego de su curso de patrullero reforzarán la seguridad en la capital. Hoy la Escuela de Policía Metropolitana de Bogotá recibió 400 hombres quienes ingresan al curso de patrullero con el objetivo de reforzar al término de su preparación la seguridad en la capital del país. Van a recibir una capacitación especial de acuerdo con nuestro sistema educativo policial, la parte policial, la parte humanística, la parte de la comunidad. Durante su preparación los estudiantes recibirán capacitaciones en temas como derechos humanos, ética y valores y manejo de alteraciones del orden público, entre otros. Ellos tienen una orientación importante al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. El egreso, una vez superen los requisitos exigidos por la Dirección Nacional de Educación y por la Escuela, harán parte del componente de los cuadrantes que tiene la Policía Metropolitana de Bogotá en funcionamiento. Como en el caso de la Escuela de Bogotá, hoy diferentes escuelas de formación policial recibieron a cientos de hombres que ingresan a cursos de oficial y suboficial para reforzar la seguridad en todo el país. En segundo regresamos con más Seguridad al Día. Los niños ríen y nuestro corazón se alegra. Colombia triunfa y nuestro corazón se regocija. Nuestro corazón está cautivo. Y esto nos duele a todos. Libertad ya para todos los secuestrados. Policía Nacional de los Colombianos. Todos con el mismo corazón. Dos mujeres que fueron engañadas y objeto de trata y tráfico de personas siguieron las recomendaciones de la Policía Nacional y denunciaron ante las autoridades sus casos. La historia de hoy nos demuestra cómo denunciar a aquellas personas que vulneran nuestros derechos es la única garantía que tenemos para llevar a estos delincuentes ante la justicia y que respondan por sus actos. La trata de personas es un delito combatido con toda decisión por la Policía Nacional en nuestro país. El que caite, acoja, recibe o traslade a una persona dentro de Colombia o hacia el exterior con fines de explotación será sancionado con una pena de 13 a 23 años. Yo voy a contarles esta historia para que niñas inocentes que quieren salir adelante no se vayan para otro país a trabajar la prostitución. Yo conocí a esta señora en Pereira. Esta señora me dijo que yo, yéndome para Filipinas, podía sacar a mi familia adelante. Me sacó, yo tenía 16 años cuando yo me fui, me sacó documentos falsos para poder salir del país. Ahorita yo tengo 20 años, tengo un hijo, me pusieron a aguantar hambre, me encerraron. Hemos identificado la zona de la costa atlántica, todo lo que es Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, la zona del Eje Cafetero, la zona de Antioquia, principalmente Medellín, Valle del Cauca y ciertas partes del departamento del Meta. Son los principales departamentos que se ven afectados, donde hemos detectado las organizaciones reclutando a mujeres para llevárselas hacia el exterior con fines de explotación. La ruta que yo utilicé para irme para Filipinas fue de Colombia, París y París-Filipinas. Uno de los principales destinos que están usando estas organizaciones son Centroamérica y países de Oriente. ¿Por qué Centroamérica? Porque son países donde se les facilita bastante el ingreso de nosotros como colombianos. No hay mucho control migratorio, es un viaje corto y es un viaje relativamente económico hacia Oriente. Los países de Indonesia, China, Japón son los principales países donde están llevando a las colombianas a ejercer prostitución en víctimas de trata de personas. La mayoría de las víctimas son conscientes de la actividad que van a ejercer. Muchas veces, ¿por qué lo hacen? No necesariamente son trabajadoras sexuales aquí en nuestro país, pero acceden a ejercer prostitución porque van a otro país y se sienten seguras, no les da temor ni pena de pronto que las vaya a ver una persona, están en otro país. ¿Por qué son tan vulnerables? Porque son personas que tienen muy bajo nivel académico, porque no tienen una oportunidad de estudio, porque no tienen una oportunidad de trabajo por ese mismo bajo nivel académico. La mayoría de las víctimas son madres solteras. Tengo que aceptar cargos para que mi pena no sea tan alta y la pueda pagar casa por cárcel. Porque si me voy a un juicio, pues mi pena va a ser de 5 a 6 años y ya no va a ser descarcelada, tengo que ir a una cárcel. La Policía Nacional también adelanta ciertas campañas preventivas, hacemos charlas, capacitaciones en centros educativos de nivel básico, académico o superiores, dando a conocer el delito y tratando de prevenirlo, de que las personas, por favor, informen cualquier anormalía. Hago esta declaración para que las personas no sigan siendo víctimas de estafa, mi poder de convencimiento, que tengo apoderados, que tengo personas que me hacen la documentación, que todo va a ser legal, que vas a poder viajar, a trabajar, para poder sacar tu familia adelante. Y lo que pasa es que no metemos en muchos problemas y estoy metida en un problema y tengo que responder por él. En Colombia existe una línea 018-052-2020, que es donde las personas pueden llamar a pedir cualquier tipo de información. Esta línea, la persona que le hacen una oferta de trabajo en el exterior puede llamar y preguntar, me están ofreciendo trabajo en España, es tal empresa, yo quiero saber si es buena o es mala. Esta línea hace eso, verifica si efectivamente esa empresa existe, si hay algún convenio con Colombia para que lleven personas a trabajar allá. Dentro de los estudios que se ha hecho con Naciones Unidas, se ha establecido que en la actualidad hay más personas esclavas o víctimas de trata de personas que en la Inquisición. Lo que ha ocurrido en los dos últimos años, se han desarticulado más de 14 organizaciones dedicadas a la trata de personas, obteniendo como resultado la captura y puesto a disposición de las autoridades colombianas más de 40 personas en nuestro país, personas de las cuales por lo menos casi el 80% ya han recibido una condena por esas conductas que estaban realizando. Hay que decir algo y es que estas mujeres reconocieron su falta, pero algo más importante, denunciaron a sus victimarios. Recuerde que el delincuente siempre intentará intimidar a la víctima para que no denuncie. Debemos tener la decisión ciudadana de denunciar, pues la Policía Nacional siempre trabajará en pro de la seguridad y la convivencia ciudadana. A todos ustedes, muy buenas noches. Estos son los delincuentes más buscados por las autoridades en Bogotá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mañana los espero con más seguridad al día, porque todos podemos hacer de Colombia un país mejor si trabajamos con el mismo corazón. Feliz noche. ¡Suscríbete al canal!